La salvación no se compra ni se vende. En resumidas cuentas, esa es la idea fundamental detrás de las 95 tesis de Lutero que causaron tanta controversia en su tiempo. Según Lutero, no se compra ni se vende porque ningún ser humano puede salvar, sino solo Dios, y Dios no vende la salvación, la regala. La postura que Lutero atacó, en efecto, ponía a algunos seres humanos, en particular el Papa y el clero bajo su autoridad, en el lugar de Dios, porque la doctrina de que el Papa es el vicario de Cristo y representante de Dios sobre la tierra, le daba un poder sobre la salvación de los demás que solo le corresponde a Dios y a Jesucristo su Hijo. Y los Papas, junto con la Iglesia sobre la cual presidían, estaban usando ese poder para lucrar y cometer toda clase de injusticia y abuso, insistiendo que la salvación del alma de cada persona dependía de su sumisión y obediencia absoluta al Papa y la Iglesia. Esa es la idea de la religión opresiva en todas sus formas, la idea de que Dios les ha dado a algunos seres humanos en particular el poder sobre la salvación de otros o sobre otras bendiciones y beneficios divinos. Supuestamente, estos líderes religiosos han recibido una autoridad para hablar y actuar en el nombre de Dios que los demás no tienen, y eso les permite usar esa autoridad para sacar provecho de los demás y abusar de ellos. Sería un gran error asociar estas ideas solo con la Iglesia romana en tiempos de Lutero, pues siguen existiendo hoy día entre muchos grupos religiosos y también muchas iglesias, incluyendo a veces la misma Iglesia Luterana. Se cree que el líder o el pastor tiene una autoridad divina que los demás no tienen para obtener el favor y las bendiciones de Dios o para hablar en su nombre, y tarde o temprano eso lleva al abuso. En el momento en que alguien te diga, tu salvación depende de que te sometas a mí en todo, de que me seas obediente, eso es religión opresiva, porque esa persona se está poniendo en un lugar que solo a Dios le corresponde. En el momento en que te digan que para tener acceso a la gracia de Dios tienes que pagar dinero o que mientras más dinero des, más gracia recibirás, sobre todo cuando el que dice eso es quien recibe ese dinero sin rendirte cuentas. Eso es vender la gracia y la salvación. En el momento en que el líder religioso te diga, puedo pedir y obtener de Dios esa bendición para ti, pero tienes que pagarme con un favor, eso es religión opresiva. En el momento en que alguien en la iglesia, la sociedad o el hogar te dice, tienes que someterte a mí en todo y hacer todo lo que yo te ordene, porque Dios me ha puesto como cabeza sobre ti, eso es religión opresiva. Y por más que digan lo contrario, la persona que se somete ciegamente en todo a la persona, la autoridad o el grupo que le dice eso, no está obedeciendo a Dios, sino que está dejando que abusen de él o ella de la manera más injusta y descarada. ¿Pero no habla la Biblia de algunos como cabezas sobre otros? ¿Y no dice que debemos someternos a ciertas autoridades en la iglesia, la sociedad y el hogar? Sin duda, pero como se afirma en nuestro curso de introducción a la Biblia, hay que ver todos estos pasajes dentro de su contexto histórico original en lugar de aplicarlos directamente a nuestros contextos actuales. Y también, recordar que esos pasajes hablan de una relación en la que hay amor cristiano y su misión mutua entre todos dentro de una comunidad de creyentes. Ese amor solo se da cuando todos están sujetos a Dios mismo, obedeciéndole a él como única cabeza. El verdadero amor jamás abusa de otros, sino siempre busca su bien. Y así, como es contrario al amor abusar de otros, también es contrario al amor dejar que otros abusen de nosotros. Eso, en realidad, no les hace ningún bien a ellos y menos a nosotros mismos. Más bien, el verdadero amor levanta la voz frente a los abusos y los denuncia, tal como hizo Lutero y el mismo Jesucristo. Eso sí es procurar el bien de los demás, siguiendo el amor de Jesús y buscando el bien de todos. Bien dijo San Pedro frente al concilio judío, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ningún individuo o grupo humano es Dios ni representante exclusivo de Dios en la iglesia, la sociedad, el hogar o cualquier otro tipo de relación. Por eso, tu salvación no depende de nadie más, sino de Dios y su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que predicaba Martín Lutero, fiel al Evangelio, y eso es lo que hay que predicar hoy. Gracias. 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 Gracias.